Ay, que creen amigos, que hoy me tocó viajar sola en el vagón, hasta me siento rara y extraña, no hay nadie, auxilia, ay, que extraño se siente esto. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de que hoy ya gano sola en el metro? Ay, no, se siente re feo, se siente bien feo esta sensación de estar sola. ¿Cómo ven muchachos? Nadie, nadie. Hay alguien. ¿Vive alguien? ¡Hola! Y todos los grillitos contestan. Bueno, estoy viajando en la línea 9 del metro de Pantiglán hacia Puebla. Este, y pues, apenas se acaba de abrir la línea 9, como ustedes recordarán, tuvo una remodelación en este tramo de Pantiglán a velódromo, y pues ya no se siente tanto el brincoteo. Y pues ya llegamos a la otra estación. Creo que ahora sí hay gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer! ¡No hay nadie! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo ven amigos! ¡No hay nadie! Pues otra estación más, sola. ¡Sola! 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 ¡Ay, santo por Dios! pues ni modos que vean que voy completamente sola no manchen, ay ya estoy empezando a sentir feo no se crean este, pues como ven esto, bueno ya les comentaba que hubo una remodelación en la línea 9 del metro del metro Panticlán a Velódromo, ese fue el tramo que arreglaron este, le iban a hacer unas composturas para que el metro ya no brincara tanto de hecho, este, del tramo de Panticlán hacia lo que es Puebla, no se sintió nada, o sea, de verdad que literalmente antes brincabas así como chapulín, ahorita ya fue muy mínimo pues ahorita obvio, la vibración se siente un poco más porque viene vacío el metro pero como tal se siente bien la amortiguación de las llantas y pues todo bien como ven miren, pues aquí vamos y vamos llegando a la otra estación del metro es el metro ciudad deportiva pues esperemos que haya alguien que se suba si se suben, pues voy a cortar el video pero como ven muchachos esos, este los cambios que está haciendo la puerta de transformación estas mejoras que está haciendo para el servicio público bueno, si ustedes pueden observar este metro así como tal se ve limpio de hecho así como llegó así tal cual llegó de ahora sí que de de ay, se me fue de Tacubaya este, ya nada más bajó los pasajeros ahí en Panticlán este y nos volvemos a subir y pues parece ser que la cultura cívica de nuestro país pues como que ya está cambiando ¿no? como que ya la gente ya no tira tanta basura en el metro y vean está limpio está está limpio la verdad yo estoy sorprendida ¿eh? porque este anteriormente la verdad en metro tenían bastante basura tirada en el suelo este y pues ahorita ya nos dirigimos a la otra estación y pues aquí vamos este muchachos este espero no aburrirlos con esto quise hacer el video no lo tenía programado quise hacerlo por porque me dio curiosidad estoy estoy viajando completamente sola aquí en el metro me siento rara me siento rara me siento raro porque en mi vida en en todo lo que llevo de vida nunca me había tocado viajar sola en el metro es una sensación un tanto extraña por todas las cosas que se dicen que pasan dentro del metro pero este día todavía está el sol a todo lo que da son pasadas de las 4 de la tarde este y pues como ven muchachos sigo viajando completamente sola oh por dios no manches esto si la verdad es que me 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 saca mucho de onda y luego tantas estaciones viajando sola como que si si siento este un poquitito de de cosita pero pues como ven ya este vamos aquí en el metro este ya estamos a punto de llegar a la otra estación este y pues todo bien la verdad es que si se siente bastante bien en metro estamos llegando al metro velódromo ya terminamos el tramo que compusieron y pues si la verdad si se siente bastante bien ya aquí ya hay más gente porque ya la la como se llama ya el se se normalizó el servicio de del RTP si ustedes recordarán había RTP y ya la gente ya se había acostumbrado a que llegue y subía hasta acá hasta el metro velódromo pero pues como ven ya estamos aquí miren en velódromo y pues no hay nadie ay dios mío cuantas estaciones me la voy a meter viajando sola bueno no sola porque vienen ustedes conmigo si ven algo extraño como ese policía que vaya díganme van a salir corriendo como ven ay a mí me encanta me encanta me encanta me encanta esto este pues yo creo que sin lugar a dudas este el presidente está haciendo bien las cosas como él dice como él lo dijo desde el principio si la cabeza no está bien imagínense cómo va a estar el cuerpo este tantas lecciones de vida que nos ha dado el presidente este y pues yo creo que este mi forma de ver es que pues tú tienes que practicar siempre con el ejemplo ¿no? porque tú podrás decir mil y un cosas podrás decir muchas cosas con tu boca pero la realidad es que con tus hechos dices más que mil palabras ¿no? entonces ese ejemplo que nos da el presidente es algo maravilloso es algo único y yo creo que no se va a volver a repetir porque recordemos que cada ser humano es diferente cada ser humano se maneja de distintas maneras y pues miren ya vamos a a irnos hacia abajo hacia el túnel y este ya díganle adiós a la luz del sol no es cierto pero como ven miren ya ya vamos este nos vamos a ir metiendo y ya ya nos estamos metiendo como ven muchachos bueno pues así la 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 situación resulta ser que que como ustedes saben hay pues todos nos manejamos de diferente manera todos tenemos diferentes maneras de pensar pero aquí lo más importante es que tú contribuyas a tu comunidad que eches a andar este pues la buena unidad que como mexicanos nos apoyemos no con grandes cosas pero también tú pon tu granito de arena en tu comunidad y échale para adelante no y hay que apoyar a la cuarta transformación que creen que aquí ya hay más gente y yo creo que si ya voy a tener que cortar el video si no sube nadie no si ahora si subieron bueno los dejo bye